Hoy el baile amanece con nueva esperanza El sol brilla intensamente alumbrando Hoy sus gentes caminan con un nuevo norte Con el ánimo en sus rostros La fe puesta en lo que antes fuimos Sobramos sol Ciudad del sol Se ve desde las montañas un nuevo camino Porque somos grandes y capaces Porque merecemos volver a creer Porque somos la ciudad del sol Sobramos sol Volver a brillar Una sangre nueva Que ama su ciudad